Mira este, mira nene, así que ahora mámela bien que vamos a salir esta noche. La noche que nos una, ella sabe que esta buenota y no la presumen. Si yo fuera tu gato subiera una foto los viernes y los lunas. Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás. Contigo tengo que apretar y en la calle ando suelto pero por ti me quito. Si tú me lo pides yo me porto bonito y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás. Las otras tienen que apretar y en la calle ando suelto pero por ti me quito. Si tú me lo pides yo me porto bonito. Ay, ay, tú no eres bebecita, tú eres bebesota. Friquito una más se te nota, le gustan los tríos cuando está en la nota. Si el novio no sirve de una lo bota. Ay, wow, mami, dime dónde dejo el resumen. Sé que te dejo te asumir y de una de pecho me es un bebé. Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B. Uf. Mami, qué rica tú te vas, pa' los dos mil escuchas R.B.D. Y ahora quieres perreo toda la noche en la pared, te hecha si no se bebe. Mami, tú eres élite, no te me límites. Déjame hacerte lo que amerite y te levite. Dale, dale, escondite, no te me arique. Que aquí no va a poder llegar los satélites. Mami, sube algo, dame contenido. Ese culo, sube lo más seguido. Me paso jangueando a ver si coincido. Ey, y por fin estoy contigo. Mami, nuestra bella queda nunca la olvido. Ninguna como tú a mí me ha complacido. Tú crees que a todas siempre les digo lo mismo. Quiere chingar, pero no quiere na' fijo. Ey, pero en confesa me confiesa. Dice que nadie le interesa, pero cuando sale se pone traviesa. Ey, pa' que to' el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás. Ey, contigo tengo que apretar. Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. ... ... ... ...